No sé si fue la causa o consecuencia del desamor entre los dos Tu sola presencia me genera anticuerpos para el amor Se vuelve posible la seguridad El mismo aire de un sol ya normal Se vuelve posible la seguridad El mismo aire de un sol ya normal Ya no de la película no existe Esto se acepta y termina dador La balanza del presente ahora pesa la tristeza y el dolor Se vuelve posible respirar El mismo aire de un sol ya normal Se vuelve posible respirar El mismo aire de un sol ya normal 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 Y la indiferencia a los soldados de una guerra feroz El pasado, pisado y guardado La fruta amarga es el rencor Y la sangre El mismo aire de un sol ya normal El mismo aire de un sol ya normal Y la sangre de un sol ya normal Gracias por ver el video.